Migente, muchas personas están felices porque lo que muchas personas pensaron que no se le iba a dar Se le pudo dar a Santiago Matías a lo foque, entrevista con Daddy Yankee, mi gente Eso va a ser un toque de queda, mi gente, esa entrevista promedia por lo menos 5, 6, 7 Bueno, yo personalmente creo que 10 millones de visitas tiene que recibir esa entrevista del señor a lo foque Al señor Daddy Yankee, la super leyenda, Legend Daddy, mi gente El artista urbano más grande de todos los tiempos, sin dudas, es Daddy Yankee No solamente por sus casi 30 años de carrera, sino también por los revolucionarios que fue la industria, mi gente Daddy Yankee es mi papá, Daddy Yankee es mi papá, mi gente, una baila increíble Entonces, Daddy Yankee estaba en la República Dominicana, mi gente Su concierto, el último tour de su carrera, porque supuestamente alegadamente Daddy Supuesta no, Daddy Yankee se va a retirar después de esta gira mundial Y usted sabe muy bien Que en la música urbana siempre ha habido una queja De que los artistas no deberían estar lambiendo Sí, mi gente, lambiendo Lamber en República Dominicana es una persona quita polvo ¿Verdad? Un lambón, ¿verdad? Un lambón Bueno, esa palabra tiene otro significado Y usted sabe muy bien que el alfa, mi gente, lamentablemente Ha sido acusado en varias ocasiones como lambón Lambón, mi gente, o sea, el alfa es un lambón Y el lápiz consciente, mi gente, ha sido uno de los que ha Uno de los que le ha tirado y le ha dado cuerda al alfa Con relación a eso De Taddy que, celebrando el cumpleaños Bueno, y a lo foque también A lo foque con eso de felicidad de Daddy Yankee Vaina rara ¿Se acuerda que a lo foque era anti-body antes? Entonces ahora es el más Es el más body Pues mire, mi gente El alfa Felicitó A a lo foque Diciéndole felicidades maestro Por lo de la entrevista Con Daddy Yankee Pues el alfa consciente, mi gente Hizo un en vivo en donde él le montó pila A esos artistas y a esas figuras Que viven lambiéndole Para el lápiz consciente a personalidades Vamos a escuchar para que ustedes vean Como el señor lápiz consciente Le da pila de cuerda el alfa, mi gente Vamos a escuchar Relájense Mucha turbulencia Mucha turbulencia Eso fue el otro día, mi gente Pero vamos a escuchar En la vida hay demasiada turbulencia Sí No sean más del montón Saquen tiempo para la lectura Edúquense ¿Me siguen? Sí Hay mucha olla Mucha pobreza Eso es parte de no educarse ¿Me siguen? Hay que educarse Hay que separarse del montón Es verdad, es verdad No usted indique Donde hay mucha gente No usted No usted diga Donde hay una manada Ningún saco de gente No, usted no puede estar ahí Usted aparte Distíngase Distíngase Es verdad, sea diferente Vaya, diga hablar Donde usted ve Dí que mucha gente hablando Dí que usted también Dí que habla ahí Distíngase Bueno, la vi Pero que deja que la gente Sea de su manera Aparte otro flow A que ustedes no me ven a ver Poniendo fomento Por ningún lado Ni dí que dí que dando una opinión En ninguna página En ningún lado No hay tiempo para eso Uno nada más tiene tiempo Para buscarse Tiempo para uno De calidad Es verdad Bueno, la vi Eso fue lo que él dijo Bueno, la vi Te voy a ser sincero, mano Tú sabes que alfa No es que el alfa es lambón Pero que tú sabes muy bien Que el alfa Es un tipo que tiene que estar frío Con el alofoque Y alofoque El apoyador más grande Que tiene el alfa En el revés El tipo que más Lo apoya Que más comparte Sus éxitos Y más colaborado A que el alfa Se siga manteniendo Como la figura Número uno De la República Dominicana A nivel de altitaje Entonces Hay que entender esa parte De que Conchule Señor alofoque Consiguió una entrevista Con Dary Yankee Déjame yo Aplaudirle al jefe mío No su jefe Pero tú sabes que Dentro de la camada De 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 Mi gente por cierto Eso de Dary Yankee Verdad Y lo de la Lo de la cabra Y la vaina rara Que están haciendo Un judío Una judía bulla Con eso Mano miren Lo de La cabra Lo que pasa es que Dary Yankee La Dary Yankee Es la real cabra Verdad God De la música urbana latina Y esa cabra Ustedes vieron ahí Y la voy a publicar Porque hay gente Que se está ofendiendo Por eso Y no tanto Porque no se va ofendiendo Sino porque no quiero ponerla Esa cabra Es de una cabra Ya adulta Verdad Un señor ya Que va para 50 años Una cabra que va para 50 años Con barba Todo blanco Todo canoso Y ese es Dary Yankee Y la gente tiene que entender Una cosa En inglés Lo de cabra Es porque No solamente porque La cabra Es uno de los animales Más deseados Y una de las mejores carnes Y también suministra Un gran líquido Una buena Una buena leche La leche de cabra Y que fulano sepa Todo el mundo sabe Que la cabra Es un animal Sangre azul También Mi gente Lo que pasa es que En inglés Cabra es Got Que significa En español Cabra Pero que eso Es una abreviatura The greatest of all times O sea El más grande De todos los tiempos O sea Por eso es Que le dicen Got Entonces Como Got Resultó Que La abreviatura De El más grande De todos los tiempos Si tú pones la G The greatest Que es más grande Of Que es de All Que es todo Times Tiempos La vida entera Entonces Resultó Que es God Entonces se utiliza Lo de la bendita cabra De ahí la imagen De este animal Que él utilizó En su concierto Y ha utilizado En la gira Y el álbum Se llama Legendary Y tiene la bendita cabra Ahí ¿Verdad? Mucha gente Que se sintieron Ofendido Y tú lo viste En Halloween Vitiéndose De todas las vainas raras Y viniendo a joder Con lo de Daddy Yankee Dejen su doble moral Dejen su doble moral Que ustedes son Ustedes son cristianos Católicos Cuando les beneficia Sea más coherente No sean cristianos Ni católicos Por conveniencia O por algunas conveniencias Ustedes se ponen De 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 Mira yo ni Ni lo puedo mencionar Eso mismo Eso mismo De Exprimidores De 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 Pero Ustedes se van Por el concierto de Daddy Yankee Se lo vacila Se lo vacila Y Y Y Y Y Y Cantan A ella le gusta La gasolina Que tú sabes muy bien Que es la gasolina ¿Verdad? El líquido viril Ustedes saben muy bien Que es eso A ella le gusta la gasolina Te bailas la gasolina Y después tú te estás ofendiendo porque la cabra del diañe esa Que hermano, dejen su doble moral Que ustedes son un grupo de satánicos todos Sí, ustedes son satánicos Y que les encanta mucho El rengase de la religión para ustedes Hacerle daño al que no hace daño Hay gente que se goza de eso y vive su vida feliz Y no están en eso Yo creo que más daño hacen Ustedes que se ofenden por esa vaina Que lo que realmente deberían estar Usted se siente ofendido por eso Porque usted rayo fue Lo que pasa es que hay un grupo de gente Que son los más urbanos Yo sé que son los más urbanos Pero son urbanos de cartón Y no es que yo decida quién es urbano y quién es urbano Ojalá que todo el mundo sea urbano A mí no me importa eso Pero mi hermano, si usted va a un concierto de Dary Yankee Que es la Real God La cabra a nivel mundial De la música latina ¿Por qué usted se tiene que ofender? Oye, dejen esa vaina Está ofendiéndose por toda la pendeja que ustedes vean Y hay gente que se pone en las redes sociales A leer y a ver a fulano La tarde que está ofendida por esa hermana Mire, si usted es católica Yo no he visto ninguna católica Moviendo la chapa en televisión Yo no he visto ninguna católica en esa vuelta Si usted es católica Métase en un convento ¿Verdad? En un monasterio Una vaina de esas O sea, vuelva a ser una monja Bueno, ya no puede ser monja Porque ya ha entregado todo Tú sabes En el buen sentido Ustedes entienden, ¿verdad? Entonces Haga algo Y vaya a ser para allá Para Lituania Por ahí Un monasterio ahí De las señoras De la gran Teresa de Calcuta Ustedes se van por ahí Dejan su doble moral Su vaina rara Que lamentablemente Este país Hay que dejar de estar Con esa doble moral Ustedes son un grupo de gente rastrera Que hacen muchas cosas malas por atrás Y quieren venir A ofender al otro Porque qué bueno, ¿verdad? Usted Es el más maleanteo El maleanteo Usted baila A ella le gusta la gasolina A ella le gusta Líquido viril Eso mismo Y usted paga Y da 15 mil 30 mil 40 mil pesos Por una bendita boleta Que está bien Que lo den los cuartos Porque eso mueve la industria Pero usted no puede venir A querer hacerse estimada A la Dari Yankee A los organizadores del evento Y la producción A Pina Por eso Dicen No, que Dari Yankee Está fomentando Mi niño Eh Que tú Que tú Que hace Que hace Un pez De río En el mar En el mar Que hace un pez De agua dulce En el mar Que el ajo es salada No se metan ahí Decídense Pondé van Hablamos ahorita Mi gente Son los más religiosos Pero van a perrear A un Con